Las fuertes lluvias y el tiempo de vida que tiene este muro de contención ha hecho que la tierra comience a deslizarse causando un problema para los habitantes del recinto La Alborada en la parroquia Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule. Es así que un ciudadano sufrió un accidente mientras cruzaba de un punto hacia otro, pero afortunadamente no sufrió lesión alguna. Y yo voy pasando por ahí y ha habido como una capita pero un hueco profundo, más o menos de dos, más de dos varas y no había nada de tierra, me fundí aquí en el puestito. Por otra parte un agricultor que buscaba llegar a su destino, dice que para época de invierno las autoridades deben hacerse presentes para poder contrarrestar estos problemas que muchas veces no son palpados en las grandes ciudades. El agua pues, la creciente, eso es que hace aquí pues, todos los años y eso, El afectado dice que gracias a sus vecinos y familiares logró salir del hueco, llevándose un gran susto, por lo que pidió a los habitantes tener cuidado al momento de cruzar por esta vía, la cual debe ser intervenida, antes de que suceda una verdadera desgracia. No, no, no me pasó nada, solo que me fundí y ya pues, como estaba fojo para abajo, yo aleteaba y ya me vieron y me vinieron a dar la mano y ahí salí. ¿Cuándo pasó eso? El día lunes. ¿En la mañana, en la tarde? Ya era como casi al medio, a ver, desde en la tarde fue porque yo vine después del mediodía y iba sacando esos montecitos que ve ahí. Hasta el cierre de ese reportaje, se conoció que el actual presidente de la Junta Parroquial y el concejal Edi León, llevaron material pétreo para poder nivelar este terreno. Con imágenes de Víctor Navarrete informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.